En lo que va corrido del 2015 en Urrao han ocurrido muertes violentas, hurtos y personas lesionadas con arma de fuego, hechos que al parecer ponen en riesgo la tranquilidad de la ciudadanía. Se presentó en el barrio Balboa, eso está en materia de investigación, eso lo tiene la Unidad Básica de Investigación Criminal para determinar los posibles autores del hecho y así poderlos entrar a capturar. También se han presentado hechos delictivos, entre los cuales tenemos el hurto a un ganado en la vereda La Aná, hacerle recomendación precisa a la gente que vive por las diferentes veredas, que si de pronto se percatan o notan la presencia de una persona extraña a la vereda, ya sea en vehículo, en bicicleta, en motocicleta, por favor avisar de manera oportuna a las autoridades. A pesar de estos sucesos negativos, la Policía Nacional ha trabajado para contrarrestar los hechos delictivos en Urrao, logrando capturas por delitos desde daños a bien ajeno hasta homicidio, asimismo el decomiso de estupefacientes y armas de fuego. Sí, al ocurrido del año llevamos un balance de 43 capturas, entre las cuales tenemos 36 en flagrancia, tenemos 8 por orden judicial, por diferentes delitos, entre ellas tenemos por violencia intrafamiliar, casos por estupefacientes, tenemos diferentes incautaciones de estupefacientes, hemos incautado de marihuana aproximadamente casi 4 kilos de marihuana, hemos incautado armas blancas, hemos incautado también armas de fuego, 11 armas de fuego. La invitación es para que la comunidad denuncie a tiempo cualquier anomalía en sus barrios y veredas, asimismo las autoridades policiales hacen el llamado para que no caigan en las llamadas extorsivas, que al parecer se estarían realizando desde centros penitenciarios. De pronto que le digan que ustedes no tienen inscrito en los registros de la base de datos de telecomunicaciones, la sincar, el email del equipo, entonces le van a verificar de pronto el nombre, la dirección, el teléfono, dónde vive, en fin, entonces para así posteriormente ya sea en un lapso de 10, 15, 20 días que la persona pues de pronto ya se disperse, empezarle a llamar diciéndole que es de pronto del frente 34.